Prepárate para conocer... ¡A la alarma! ¡Horton! ¡Está bien, gordito! ¿Quieres pelea? ¡A la alcalde de Villaquiel! ¡Horton es nuestro héroe! Este es el fin... ¡A Sally! ¡Así que mi marido no está loco! ¡Hurra! Y a Morton... ¡Horton! ¡Oh, estás aquí! ¡Horton! Solo en cines... De los creadores de Ice Age... ¡Hola! ¡Hola! El más pequeño de los descubrimientos... ¿No creen que estamos aquí? Se convertirá en la más grande de las aventuras... ¡Horton! Solo en cines... Este año... ¡Sabía que había vida en esta mota! Horton el elefante y el alcalde de Villaquiel... ¡Unirán sus fuerzas! ¡Hola! ¿En serio? ¿Quién eres? De los creadores de Ice Age... ¡Descubre la más grande de las aventuras! Horton. Solo en cines... ¡Da la alarma! De los creadores de Ice Age... ¡Me encanta el olor de banana por la mañana! Horton. El alcalde de Villaquiel... Morton. ¡Ay, madre! ¡Toda esta selva es un nido de muerte! ¡Pero son monos! ¡No dan miedo! Horton. Solo en cines... De los creadores de Ice Age... Prepárate para conocer a Horton... Solo hay un precipicio que conduce a una muerte segura... El alcalde de Villaquiel... Esto es el fin... Ciudadanos de Villaquiel... Tranquilos... Soy ligero... Como una pluma... ¡Ah! ¡Aaah! Horton. Solo en cines...